Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Yo soy Ana. Vamos a hablarte de una tradición mexicana muy famosa, las quinceañeras. How to Spanish Podcast es diseñado para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades de escucha y vocabulario, y es hecho posible gracias a nuestra comunidad de Patreon. Con tu reunión en la comunidad, puedes acceder a la guía de vocabulario, interacción en transcriptos, episodios de interacción y actividades mensuales para practicar tu español. Si quieres join la experiencia, vay a patreon.com. Hola, amigos. Estamos de vuelta en el estudio después de un par de semanas con entrevistas que fueron muy interesantes. Si no viste estas semanas los episodios que acabamos de publicar, te recomendamos que los veas. Son dos entrevistas muy interesantes. Pero hoy vamos a seguir con un poco de cultura mexicana para que sigas practicando español y sigas conociendo de México. Y sí, como dijo Ana, vamos a hablar de las quinceañeras. Esta fiesta que se ha vuelto muy popular, no solo en México, y lo he escuchado bastante en Estados Unidos, que se ha mezclado también con otra fiesta de cultura que le llaman los dulces 16. Y este tema de las quinceañeras es bastante latino, ¿no? Pero en México decimos más los 15 años. Los 15 años, sí. Los 15 años. Creo que para la cultura latina en Estados Unidos dicen quinceañeras. Y si escuchas ruidos de bebés, porque ya sabes que tenemos un bebé y está aquí cerca, pero bueno, sigamos. Va a ser divertido. Sí, pues fíjense que el tema de las quinceañeras yo no sabía y la verdad es que debo decir que en mi familia éramos dos hombres y por lo tanto jamás hubo este tema de quinceañeras porque no, pues sí, no había mujeres. Entonces no nos preocupamos mucho por eso ni por saber el origen. Y ahorita que estuvimos investigando, oh sorpresa, yo no tenía idea. Sí, resulta que esta es una tradición que viene desde la época antes de los españoles. No me sorprende. No lo sabía, pero no me sorprende. En varias culturas, no nada más en la prehispánica, llega un momento en donde se marca el comienzo de la adultez de la gente. Entonces hay el bar mitzvá, creo que es para eso también. La verdad es que no sé, ustedes díganme, pero sé que hay varias ceremonias alrededor del mundo, antiguas y contemporáneas, en donde se celebra cierto paso de la niñez a la adultez, o bueno, ahora es a la juventud, ¿no? Porque en el pasado, aunque no fuera muy correcto, o bueno, no sé si era correcto o no, era más común que pasaras de la niñez directo a la adultez, ¿no? Había este tema de ser adolescente y después ser joven y después adulto joven y después adulto. Y ahora hay gente que se considera adulta hasta que tiene cuarenta años o algo así, ¿no? Pero en el pasado, en muchas culturas, la adultez venía mucho antes, a los doce, trece años, y en este caso, a los quince, por lo menos para las mujeres. En estas culturas que había aquí, prehispánicas, como la azteca y la maya, los quince años eran un ritual que marcaba que la niña ya estaba entrando a edad adulta y que, por lo tanto, ya se podía casar. Sí, esto es un gran tema de discusión. Y bueno, seamos sinceros, esto no ocurría solo en la cultura prehispánica de México o de Latinoamérica, sino en Europa es bien conocido también que, pues, desde mucho tiempo los reyes y todas las familias hacían negociaciones, a veces desde que nacían los bebés, o inclusive antes de que nacieran, cuando empezaban a casar a las familias para mantener como el linaje de los reyes y todo esto, pues acordaban, ¿no?, que se iban a casar ciertas personas. Y hoy en día esto nos suena, pues, no muy moderno, ¿no? No es una costumbre. Sí, no, hasta en contra de los derechos de los niños, ¿no? Porque a los quince años, ¿no? ¿Quién está maduro para casarse? Pero por otro lado, también la vida antes duraba mucho menos, ¿no? Sí, tiene sentido. Se morían máximo a los treinta, cuarenta, entonces, pues sí, trataban de ser lo más productivos posibles en todos los sentidos, ¿no? Querían conocer el amor antes de morir. Y bueno, algo también muy interesante de la época prehispánica, en específico de los aztecas, de las niñas aztecas de quince años, es que eran llevados al tepochcali. Y yo me acuerdo muy bien de cuando estudié esto en la escuela, en la primaria, en la secundaria. El tepochcali y el calmecac. Exactamente. Me encantaban estas palabras náhuatl, no sé por qué. Y eran como institutos. Y la verdad es que es bastante sorprendente porque eran lugares muy avanzados para la cultura de esa época porque les enseñaban la tradición, la cultura, historia, obviamente enfocados al rol que iban a tener, ¿no? En el caso de las mujeres, pues les enseñaban a hacer como tareas del hogar y hacer tareas, digamos, básicas de agricultura y cosas que las mujeres aztecas tenían que hacer a cocinar tal vez tortillas y... Todo esto lo estamos asumiendo porque no tenemos como la información de exactamente qué materias estudiaban en la escuela, ¿no? Exactamente. Pero también el otro lugar era donde se formaban los guerreros. Entonces, más o menos entendemos que había diferencias. Entonces, a los 15 años, pues se iban como a la prepa, por así decirlo. Y, pues, es parte importante de la cultura de las quinceañeras, ¿no? Dan este paso. Y cuando llegaron los españoles, pues empezaron a mezclar su tradición o sus culturas con las nuestras. Eso siempre sucede. Y por eso es que se acostumbra a tener alguna celebración o ceremonia religiosa antes de la fiesta, incluso actualmente. Si para... Bueno, si las niñas son católicas, hay una misa. Si son de otras religiones, si son cristianas, hay un culto. De otras religiones, la verdad, no sé si hacen una ceremonia religiosa o no. Pero esto tiene que ver justamente con la mezcla de los españoles con los prehispánicos. Algo interesante, como todas o muchas cosas que sucedieron, los españoles trataron de quitar esta costumbre y se dieron cuenta que estaba tan arraigada que decidieron dejarla y adaptarla, ¿no? Con este tema de la misa. Y algo que es muy común en las fiestas de 15 años es el vals. Y aquí es donde dices, ¿qué onda? O sea, ¿de dónde salió el vals si era prehispánico, no? Justamente, si te acuerdas que hemos hablado de un personaje muy amado y odiado, Maximiliano, que fue un emperador que vivió en México, Maximiliano y su esposa Carlota justamente se encargaron de eso. Dijeron, pues nosotros somos como de la alcurnia europea, entonces vamos a traer el vals. Y fue así cuando trajeron esta parte importante de lo que ahora es una fiesta de quinceañeras, ¿no? Claro, no hay quince años sin vals. Exactamente. Y bueno, pues tú que nos escuchas, tal vez tienes más contacto con la cultura mexicana o incluso ya en tu país se celebra o se acostumbra a las fiestas de quince años. Pero de cualquier forma te queremos contar algunas costumbres o tradiciones actuales que se tienen cuando la gente cumple quince años. Bueno, la primera es que además del vals que ya dijimos, hay bailes modernos. No estoy hablando de los bailes que todos los invitados bailan, sino que ese día muchas quinceañeras se vuelven estrellas de rock. O princesas de Disney. Sí, no sé. El punto es que les gusta mucho tener como un espectáculo en donde ellas van a estar bailando. No solamente el vals, sino estas canciones más modernas. Y lo interesante es que hay todo un negocio detrás de esto. Sí, hoy en día puedes, primero que nada, tener coreografías, ¿no? Que es estas personas que te ponen los... Coreógrafos. Ah, claro. Coreógrafos, que son las personas que ponen coreografías, que es la cosa. Te ponen coreografías, que son pasos de baile, para que luzcas lo mejor en tus quince años y les pagan por adelantado los papás. Tienen como sesiones y todo esto para que el baile sea como muy profesional. De hecho, cuando andas por la calle y ves alguna academia de baile, a veces puedes ver un letrero que dice bailes de quince. Y eso quiere decir eso, ¿no? Que se especializan en eso. Que la chica elige su canción o sus canciones y ellos le dicen cómo bailarla. Algo muy interesante, ahorita que dijiste de quince, no sé por qué en la cultura de las quinceañeras, quince años siempre se pone con números romanos. Sí, es cierto. No sé por qué no usamos el quince normal que usamos todos los días. Siempre es X, V para decir quince. Y ya está tan marcado en tu mente que cuando ves X, V, sabes que se refiere a una fiesta de quince años. No piensas otra cosa. Ningún otro quince. Exactamente. Y bueno, en el tema este de lo que se hace por estas compañías, puede ser, como decíamos, la coreografía. Ponen a veces fuegos pirotécnicos, luces. Obviamente hay como humo, música. Entonces es todo un tema. Ahorita vamos a llegar al tema del presupuesto y la fiesta. Pero sí es bastante interesante. Y algo que no puede faltar son, para el baile, los chambelanes. ¿Qué es esto de los chambelanes? Pues son muchachos que acompañan a la quinceañera. Casi siempre son sus amigos o sus primos o algo así. Es gente que, o chicos, que son importantes para la chava. Y pues ellos, gran parte de su trabajo es bailar con ella. De hecho, prácticamente es su único trabajo, bailar con la chica. Entonces ellos tienen que estar en los ensayos de las canciones y practicar y todo. Y al mero día, bailar. Y bueno, no todos tenemos muchos amigos, ¿no? Tal vez no eres tan popular y no quieren bailar contigo o tus mejores amigos tienen tres pies izquierdos. Así que en estas empresas muchas veces también hay renta de chambelanes. Es como una especie de esclavitud. No, pero pues le pagas a gente para que baile contigo y para que monte el show contigo. A profesionales, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto pues a veces no es la mejor idea porque en general no... Cuando eres tan joven no bailas tan bien, ¿no? Creo que no tienes tanta experiencia, creo. Entonces cuando eres la quinceañera y bailas medio feo y contratas a profesionales, pues la gente está viendo a los profesionales que sí saben bailar en vez de... Te van a opacar, ¿no? Te opacan. Oye, ¿y sabes? Bueno, no sé. Yo tenía la duda de esta palabra chambelán porque tiene che. Yo pensé que era, pues, mexicana o de origen náhuatl. Pero resulta que no. De hecho, viene del francés. Ah, de hecho a mí sí me suena como francés. No sé por qué. Tal vez por la CH y porque estábamos hablando que era prehispánico. Suena como champán. Exactamente. Viene del francés chambelán, tal cual, pero se escribe un poco diferente. Y es muy interesante. En algunas partes de Europa, un chambelán significa como casi un mayordomo, una persona a cargo de una casa. Pero en algunos otros lugares era la persona que acompañaba a la reina. Y esto es un poco extraño. Yo diría, pues, es el rey, ¿no? Pero sucedía que en eventos sociales a veces otro noble acompañaba a la reina porque el rey estaba ocupado en la guerra o algo así. Entonces, tiene todo el sentido porque justamente los chambelanes, su función no es brillar, no es ser la parte importante, pero acompañan a la quinceañera y la hacen ver como importante. Algo muy interesante de los chambelanes es que son varios. No es uno, ¿no? No es como el... Casi es como damas de honor de una boda que tienes varias personas al lado de ti. Y algo que lo hace visualmente interesante es que normalmente se visten con un traje negro. Un smoking, ¿no? Un smoking o algo así. Que generalmente rentan porque cuando tienes 15 años no quieres comprarte un traje así, ¿no? Y la quinceañera tiene un vestido de un color... La tradición es rosa, pero ahora he visto como... Negro, rojo, morado. Sí, de hecho, en un momento vamos a hablar de la ropa. Bueno, podemos decirlo de una vez. En Ciudad de México hay un lugar en el centro muy conocido llamado La Lagunilla. Es, digamos, una zona dentro del centro. Sí. Y en donde puedes encontrar vestidos de novia, de bautizo, de fiesta, de 15 años. Son como estas categorías principales. Pero hay, de hecho, vimos aquí mil cuarenta locales, mil cuarenta tiendas. Entonces, imagínate cuántas opciones de vestidos tienes. No es que, no sé, Oscar de la Renta tenga un local ahí donde puedes comprar un vestido de novia, sino que son diseñadores, digamos, locales, tal vez no muy conocidos, pero que, pues, tienen sus tiendas de vestidos. Y la verdad es que están bonitos. Y hay de varios precios. Puedes comprar uno muy caro o uno muy barato. La verdad es posible comprar cosas baratas. O puedes rentar tu vestido, aunque a la mayoría de las chicas esta idea no les parece muy atractiva. Sí. Y volviendo un poquito a este tema de los colores, lo que decía yo es que es interesante que los chambelanes se visten de un color tal vez más oscuro y la quinceañera de un color más llamativo, porque justamente ella es la que debe brillar, ¿no? Y ellos solo son los acompañantes. La fiesta de 15 años es una oportunidad para las chicas y sus amigos de sentirse como adultos o como, no sé, no sé. Pero una de las cosas que se hace en algunas familias es rentar una limusina para que la quinceañera y sus amigos, incluyendo sus chambelanes, vayan a la fiesta. Pero casi nunca van de la casa de la chica a la fiesta directa porque, pues, no tendría chiste. El punto es farolear. ¿Qué es farolear? Farolear. ¡Wow! Bueno, farolear es la manera muy mexicana en que decimos demostrarse a sí mismo como... Como hacer ruido, atraer a la atención de otra gente hacia ti. Exactamente. Quieres decirte, quieres que te vean. Visualmente, exactamente. Entonces, vas faroleando porque viene de la palabra farol que farol es una luz, una lámpara. De la calle. De la calle. Entonces, tiene sentido. Y, bueno, ¿qué pasa en esta limusina? Pues, van a lugares emblemáticos de la Ciudad de México, por lo menos. En otros estados quizás es diferente, pero en Ciudad de México van al Ángel de la Independencia, al Monumento a la Revolución, pero no van sentaditos viendo por las ventanas porque eso no sería farolear. Abren normalmente el quemacocos o el... No sé, la cosa de arriba del auto y están afuera tomándose fotos, gritando, saludando a la gente, poniendo música a todo volumen y bailando. En teoría, en teoría son menores y no debería haber alcohol, lo dudo, pero, bueno, justamente es solo, sí, farolear y divertirse ahí con los amigos. También una de las cosas muy populares es tener una foto de 15 años profesional, ¿no? Es como casi, casi de ley, entonces se contrata a un fotógrafo, muchas veces también se toman las fotos en lugares como importantes de la ciudad, el Monumento a la Revolución y todo esto, entonces es solo parte de los recuerdos, ¿no? Igual que en una boda se contrata a un videógrafo, algunas familias, obviamente hay diferentes presupuestos, ¿no? Pero es común tener un video y dentro de las tradiciones un poco más tradicionales, digamos, también se hacen algunas cosas como la entrega de la última muñeca, en algunas familias hay una madrina de muñeca que compra literalmente la última muñeca como representando que esa niña ya no es niña, ¿no? Ahora es adolescente o joven o algo así, ya en teoría no es que te están presentando para que te casen, en teoría. En teoría. Y bueno, hace rato hablábamos un poco sobre pues que es todo un tema esto de los 15 años y se bromea mucho entre las familias cuando las niñas tienen 12, 13, la familia empieza a decir en las fiestas de cumpleaños como híjole, ya se acercan los 15 años, hay que hacer la vaquita, ¿no? Que significa ahorrar, ¿no? Hay que ahorrar o que cooperen, ¿no? Que algunas personas cooperen para esto porque sin duda es un evento bastante caro y puede ir más o menos desde los 50 mil pesos que la verdad no suena, bueno, sí es mucho dinero, pero para un evento así no suena tantísimo. Sí, porque rentas porque rentas un salón, el vestido, obviamente la comida, la comida de todos, contratas un DJ, el número de invitados. Tengamos en cuenta que en esta época de la vida las niñas, las adolescentes están terminando la secundaria más o menos, algunas quizá ya están en el primer semestre de prepa o algo así, entonces pues sí tienen muchos amigos porque a veces quieren invitar a todo su salón, a todo su grupo de clase. En mi salón había mucha presión por invitar a todos, o sea, no era así como nada más voy a invitar a mis cinco amigos, era como muy grosero, tenías que invitar a todos. Yo nunca fui a una fiesta de 15 años, nunca me invitaron. Pero bueno, puede ir de 50 mil pesos, se estima, hasta 500 mil pesos, hasta medio millón de pesos. Y obviamente pues dependerá mucho del estatus de la familia, el estatus como económico de lo que puedan gastar y pues bueno, sí, lo que decíamos que son cosas que no pueden faltar son el vestido, el salón, la comida, bebida, decoración, fotografías, este, muchas veces termina también con este, mariachis. Es básicamente una boda sin novio. Sin novio. Invitaciones también se van a hacer, a veces recuerditos, ¿no? Casi siempre recuerditos. Como, ¿qué dan de recuerditos en 15 años? Uy, a mí me dieron plumas, cuadernos, ¿y qué dice? Como el nombre. Los 15 años de Rubí, los 15 años de Ana y así. Sí, pues sí, se acostumbra a dar regalitos a los invitados. ¿Y tú disfrutaste tus 15 años? Sí, es divertido sentirse la estrella por un día. Que casi, casi la boda es un evento también para la... Pero no eres adolescente, cuando eres adolescente pega más eso de ser la estrella. El ego. El ego, exactamente. Y ahorita que dijiste Rubí, vaya nombre, intencionalmente, ¿no? Sí, te vamos a... vamos a terminar este episodio contándote una historia de unos 15 años famosos, yo creo los 15 años más famosos... De épocas recientes. De épocas recientes en México. Sí, pues resulta que Rubí era una chica, es, es una chica mexicana del estado de San Luis Potosí, aquí cercano a nuestro estado de Querétaro. Y, bueno, ellos se les ocurrió hacer una invitación por YouTube y esto no suena tan loco para su comunidad porque era común que se invitaba a todo el pueblo. Porque en este tipo de lugares a veces se hacen fiestas en la calle, así como que se cierra la calle al aire libre y puede venir toda la gente que va pasando. Entonces, no es tanto como un salón en donde tienes contado el número de gente que puede entrar. Entonces, sus papás contrataron a una persona de video y les dijo, bueno, ¿por qué no hacemos la invitación en video y se la mandas a tus amigos, a lo que sea? Y la grabaron, pero la subieron a YouTube. Y YouTube es muy público, como ustedes saben. de alguna manera extraña que nos expliquen, hicieron viral este video, que nos expliquen cómo ser virales, por favor. Sí, yo quiero ser viral. Y la invitación de los 15 años de Rubí Ibarra García tuvo millones de vistas y en esta invitación literalmente ellos decían que invitaban a todo el mundo, o sea, cualquier persona podía ir a su fiesta. Aunque ellos pensaban que iban a llegar más o menos dos mil personas, que aún así son muchísimas personas. muchísimas personas. Tanto así que se dice que la familia pensaba gastar un millón de pesos. se me hace muchísimo dinero. Pues no, porque contrataron a bandas famosas también, o sea, digamos que eran de lana estas personas. Estas personas, sí. Y pues resulta que llegaron sesenta mil personas. Algo muy interesante es que Rubí no quería una fiesta de quince años. Ella como que cumplió con el deseo de sus papás de ándale, tienes que tener tu fiesta, es algo tradicional y lo que sea. y bueno, ella cuenta que a partir de las nueve, diez de la noche, ella y su familia se fueron a su casa y la fiesta siguió. Imagínate, sesenta mil personas, no sé de dónde sacaron comida, bebidas. Pues ya ibas y comprabas un pollo y lo llevabas, ¿no? A la fiesta. Porque obviamente no puede ser que sesenta mil personas conocieran personalmente a esta familia, ¿no? sino que justo como se volvió viral hubo gente que sí viajó, que sí fue a la fiesta de Rubí y obviamente estaba tomando fotos y subiéndolo a redes sociales tanto que en Twitter ese día el hashtag los quince de Rubí fue trending topic. Exacto. Fue tendencia. Y fue muy extraño porque hubo de todo, ¿no? Hubo como comentarios positivos y negativos pero todo esto aumentó, digamos, a la fama de estos quince años bastante exóticos. Sí, y bueno, también se cuenta que ella obviamente no disfrutó este evento. Ella no quería esta fama ni nada porque había burlas y otras cosas pero se dice que después celebró sus dulces dieciséis aunque eso no es muy común en México todavía. Muy estadounidense. Y ahí ya tuvo su fiesta, ya fue feliz. Guau. Esperemos que si Rubí si ves esto te deseamos una buena vida. Sí. Muy bien. Pues esto es todo por este episodio. Esperamos que hayas aprendido así como nosotros del origen de esta fiesta de los quince años que como todo es un pretexto para celebrar. Obviamente no todos los años haces una gran fiesta como esta pero bueno, los quince es un evento importante en la vida de las niñas y sí, lo esperan con ansias, ¿no? Realmente. Bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones Dodson, Holly, Tracy, Alex, La Quedra, Gina, Melvin, Cole, Alisa, Verónica, Calvino, Horace, Poliansky, Lindsay, Kiri. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!